Mi amigo emocionado fue porque vio a Grinch. Amiga, ¿se te diste cuenta que ese chico se emocionó? Sí, amiga, es que en la época navideña y vio a Grinch. Ay, amiga, es verdad, vamos que yo lo quiero conocer también. Él se salcó muy emocionado a conocer a Grinch, pero Grinch le estaba muy malo y le cogió el pie. ¿Tú crees que a él no le gusta la Navidad? Mi tía se le había dañado sus zapatillas. De pronto nos dimos cuenta de unas nuevas zapatillas. Así que mi tía fue de inmediato a ponérselas, pero al tenerlas puestas no podía moverse. ¿Tú crees que el duende puso estas zapatillas? Amigas, se llevaron los regalos de Papá Noel. ¿Tú crees que te diste cuenta que el Grinch se está llevando los regalos de Papá Noel? Sí, vamos a decirle rápido a Papá Noel porque después nos quedamos sin regalos. No, no, vamos a decirle porque yo sí quiero un regalo. Sí, deja los regalos de Papá Noel. Grinch, deja los regalos de Papá Noel. ¿Tú crees que no le importó y se llevó a Papá Noel y al carrusel de él? Papá Noel dando regalos por la Navidad. Amiga, ¿sí te diste cuenta que el Grinch y Papá Noel están dando regalos? Uy, sí, amiga, pero no nos van a dar porque estamos grandes. Uy, no, sí nos van a dar porque yo les voy a decir. Papá Noel, Grinch, dame mi regalo. Papá Noel, Grinch, dame mi regalo. Mira, amiga, ¿quién está sacando nuestro regalo? El duende mágico desapareció a mi amigo. ¿Tú, pa, si te diste cuenta que el duende va y desaparece a cada rato? Uy, sí, 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 yo creo que ese es el duende mágico. Uy, no, supo, yo tengo muchísimo miedo que aquí sí me aparezca. Vamos a escondernos. No, no, supo, si te diste cuenta que esa cosa está desapareciendo a cada rato. ¿Suspa dónde está? Encontramos a la ardilla juguetona. ¿Estás dando cuenta que está pasando atrás de ese árbol? Uy, sí, a mí es una linda ardilla que es juguetona. Uy, no es posible que también juegue con nosotras. Que ya se va a jugar con nosotras. Ardilla mejor con nosotras. Está saliendo, mira. ¿Tú la quieres conocer? Encontramos la tumba de la bruja. Uy, prima, ¿tí estás cuenta que está la tumba de la bruja? Uy, sí, primo, y algo está saliendo de ahí. ¿Cómo que no me dice que voy a decir que... Uy, prima, parece que la tumba de la bruja está abierta. Uy, prima, ¿y si la bruja se escapó? Sí, seguro. ¿Tú crees que la bruja se escapó de su tumba? El OVNI del parque. Mónica, ¿sí te diste cuenta que hay OVNI? Sí, es el OVNI que cuida el parque. Uy, no, vamos a decirle que también nos cuida a nosotras. No, no pasa para que también nos cuides a nosotras. Ay, no pasa para que también nos cuides a nosotras. ¿Tú crees que nos va a llevar? Le sentía la llegada del fantasma. Cuando cuenta que esa señora se asustó. Uy, sí, amiga, es porque sintió la presencia de un fantasma. Uy, no, vamos a decirle que no sienta nada porque se puede enfermar. Luego la señora nos decía que el fantasma estaba cada vez cerca de él. La dispara parte 2. Se quedó pegada en la electricidad. Mónica, ¿sí te diste cuenta que esa señora le está cogiendo la electricidad? No la podemos ayudar porque después nos puede coger la electricidad también a nosotras. Uy, es verdad, Mónica, vamos a decirle que se salga de ahí porque también nos puede coger también a nosotras. Mónica, ¿por qué le está cogiendo la electricidad? Mónica, ¿tú crees que eso nos puede pasar también a nosotras? El duende secó las flores. ¿Y usted dice cuántas veces las flores se están marchitando? Uy, sí, amiga, es que al duende le gusta y por eso se están marchitando. Uy, es verdad, vamos a decirle que no los haga así porque se van a marchitar más. Mónica, ¿tú crees que al duende no le importó? Mónica, ¿tú crees que al duende no le importó?